Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es 31 de agosto del año 2020. Estoy grabando este video porque tenía muchas ganas de actualizar mi canal de YouTube. Me río porque he tenido que hacer una serie de arreglos en mi vida. He tenido que aumentar muchos espacios de comunicación y cerrar otros. No entraré mucho a detalle, simplemente diré que para todos aquellos suscriptores de mi canal de YouTube que siguen interesados en el psicoanálisis, tuve yo que usar mi correo personal para cuestiones personales. Vaya, eso es como muy lógico. Esto no quiere decir que yo abandone el proyecto del Ombligo del Sueño, no, al contrario. Compré un dominio, elombligodelsueño.com El dominio será, bueno, el dominio y todo ese proyecto será para difundir el psicoanálisis como una actividad científica, como una actividad de investigación. Y vaya, no sin su buena dosis de placer. Y segundo, hablando de placer, fundé una empresa. Mi empresa se llama Centro de Investigación para el Trabajo. Esta empresa la he fundado, apoyado por muchos amigos del empleo en el cual sostengo, en el Consejo Ciudadano, y no quisiera yo entrar a mucho detalle, simplemente la liga con el placer. Nuestro portal de internet, el de la empresa, se llama El Placer de Trabajar. Y espero que en ese nombre vayan todos nuestros valores, como institución, como empresa, como un centro de investigación. Vaya, no puedo evitar el guiño a mí, la institución que me formó como psicoanalista, el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Pero bueno, basta de los anuncios, simplemente les quiero comentar, este canal no se va a cerrar, va a quedar como un blog personal. No puedo decir que voy a dejar de hablar de psicoanálisis en este canal, porque me sale natural, es casi casi imposible que yo pueda prescindir de él. Pero, si este canal lo voy a tener más bien como para vestidas informales, para vestimentas informales, eso de vestidas informales se puede interpretar de muchas, muchas, muchas formas. Vaya, una situación mucho más laxa, mucho más relajada. Mucho más viva, ¿no? Voy a interrumpir aquí el video. Les repito, este canal no se cierra, va a ser un blog personal. Donde, pues, charle o charlemos sobre ciertas cosas. Comparta ciertas cosas. Acabo de abrir un canal, el ombligo del sueño en YouTube, creo que es el sueño, porque no me dejaba Gmail o Google registrar sueño. El ombligo del sueño no me lo permitía por la letra Ñ. Entonces, en la descripción de este video van a encontrar las ligas, tanto al ombligo del sueño, el canal de YouTube, donde voy a dedicarme a hablar de psicoanálisis. En la descripción también van a encontrar el link, tanto a la página de YouTube, como a la página web de mi empresa, el Centro de Investigación para el Trabajo. Y creo que es todo. Muchas gracias por sus suscripciones. Les agradezco mucho. Les había contado que escribí un libro. El libro lo pueden encontrar en Amazon, Sexualidad Infantil y Crimen o Psicoanálisis del Estado 1. Bueno, voy a empezar a subir la lectura de mi libro, de mi propio libro, en el canal del ombligo del sueño. Va a ser algo que quiero compartir con todos mis amigos, que quiero compartir con ustedes también. Estoy, en pocas palabras, muy emocionado por todos los arreglos que he estado haciendo en mi vida. Cuídense mucho, por favor. El mundo gira sin que nosotros podamos decir hacia dónde nos va a llevar. Creo que es algo que había compartido con ustedes, un pensamiento que compartí con ustedes el último video que subí. No sabemos a dónde nos va a llevar el mundo. No sabemos hacia qué va a pasar mañana, literalmente, en el resto del mundo. Pero lo que sí sabemos es que tenemos voluntad. Tenemos ganas de vivir y muchas experiencias que compartir. Voy a dejar hasta aquí el video. Cuídense mucho, nos estamos viendo.